Bendiciones mi gente, de este lado Felipe MC Mecánico Vamos a hacer el primer tema de acá el salmista Junto a mi hermano Jay Beat, productor oficial Mi amigo, nos conocimos en la ecuelita Cuando estaba en el bachiller ahí en segundo Jay se me acercó y me dijo, hey tú rapeas, yo también rapeo Hacíamos freestyle, improvisábamos lo que era en todos los pasillos Y para mí más que un éxito poder estar acá con Jay Beat Haciendo este proyecto Resulta que voy donde Dios, el Padre Y cuando estoy arrodillado le digo Padre, no permitas que mis enemigos Hagan fiesta en mi nombre y celebren con vino Que mis pecados se publiquen y me ubiquen en el bullying Como sentencia y único castigo Vine a ser sincero contigo Dime a quién más le digo Si tú siempre has estado conmigo Padre, cuida a mi hijo Y mi boca ata Que cada vez que la abro es para meter la bata Pero lamentoso el caso, me gano la vida blanda Goceando de vez en cuando Pero tú que me conoces Dios y sabes por lo que estoy pasando Cúbreme en tu santo manto y llévame volando Le dije al mundo que tú no eres religión Jesús Y me tatué tu nombre en el brazo y una cruz Por eso no me importa morir por tu causa Y lo que causa miedo no hará que mi boca tenga pausa Vivir, sufrir, llorar, caer, mentir Pero bendita sea esa gloria que nos hace sonreír La matemática, miles de sueños por debatir El deporte y un millón de horizontes por descubrir Yo solo vengo a preguntarte mi Dios santo A preguntarte cómo me perdonas tanto Si cuando alguien me hace algo malo yo ni me aguanto Y reviento Es un espanto, Dios mío A veces yo ni sonrío ¿Por qué vuelvo a la cama toda la noche arrepentido? La vida se ha convertido en un completo desafío Dame a beber de tu agua y sumérgeme en tu río Tú que eres la roca firme Ven a visitarme Que no sé dónde irme ¿Podrías ayudarme? Tú mi refugio, mi pronto auxilio Tú mi padre, mi hermano y mi mejor amigo Tú no me persigues Absalón Me persiguen tradicionales Como Messi al balón Ya que los instrumentales están bajo el talón Y como soy rapero Iba a soltar unas cuantas de competición Pero ese no es el tema Señor, perdón Activa la calma y la humildad en mi corazón Que últimamente siento que estoy en persecución Y cuando mi alrededor estoy solo en mi habitación ¿Qué me pasa? ¿Estoy perdiendo el foco? Nadie me puede ayudar Tampoco Me pongo como loco Ni yo mismo me conozco Invoco tu nombre Con lágrimas Como agua de coco Cayendo El filí Mecánico El salmista Y la historia continuará, mi gente Espero que lo hayan disfrutado Let's go Let's go Gracias.